Ok, vamos entonces ahora a buscar otra vez, un momentito, el programa de Photoshop Fix, como hablo dicho, la aplicación de Photoshop Fix, y se recuerdan que quedamos en que ya teníamos la imagen retocada y ya no íbamos a hacer más nada con ella. Una vez la imagen la vamos a enviar a nuestro Camera Roll, una vez la imagen está salvada dentro del iPad, en el Camera Roll, podemos ya salir de la aplicación de Photoshop Fix para entonces abrir la aplicación Adobe Comp. Adobe Comp es como si fuera un InDesign, quizás no tiene todos los elementos y el poder que tiene InDesign, pero usted puede comenzar un layout aquí en Adobe Comp y entonces más adelante, pues en InDesign, depurarlo y ponerlo mucho mejor de lo que está ahora mismo en la pantalla. Ya yo había hecho un ejemplo, vamos a abrirlo, y en este ejemplo podemos ver, si tocamos arriba, una foto de mi querida sobrina, otra foto de yo y mi adorado perro vecino, una foto de un proyecto que acabo de hacer recientemente, texto que puedo tocar y editar, tengo texto en Loren Ipsum, texto, texto y una cajita de objetos. Ok, yo quiero traer la foto que yo acabo de retocar en Adobe Fix, Photoshop Fix, pues sencillamente vamos arriba, donde está el cuadrito de gráficas, voy al lugar donde dice On My Device, voy a Moments y ahí escojo la fotografía que acabo de colocar o editar, mejor dicho, en Photoshop Fix, en este caso pues puedo colocarla, vamos a colocarla aquí abajito, vamos a hacer un zoom in para poder acercarnos y ver bien lo que estamos haciendo, vamos a achicar la foto, en este caso si ustedes se fijan, estoy achicando el recuadro que contiene la foto, pero la foto no se distorsiona, simplemente la foto se ajusta proporcionalmente al cuadro que ella esté adentro montada, en este caso la dejamos aquí así y entonces tú me vas a preguntar, pero yo quiero que esa foto esté detrás de esa gráfica que estaba ahí antes, muy sencillo, tocamos la foto y si se fijan abajo, hay un par de bolitas donde la número 4 es un símbolo como de layers, pues cuando yo tocó ahí, aquí es donde yo le digo a Adobe Comp donde yo voy el stacking order, donde yo voy a colocar la imagen, en este caso la voy a llevar hasta el final y si se fijan ahora la fotografía cayó detrás de la imagen o de la gráfica de este triángulo. Podemos ajustar un poquito aquí y podemos hacer un sumado. Una vez usted tenga este diseño creado en Adobe Comp, usted puede compartirlo, sea publicándolo en Behance, enviándolo a su cuenta de InDesign, enviándolo a Photoshop o enviándolo a Illustrator o compartiéndolo de otras maneras, como usted ya sabe hacer, sea enviándolo por correo electrónico, mensaje de texto o salvando la imagen imprimiendo la imagen que tiene ahora mismo en la pantalla del iPad. En este caso yo voy a salvarla como imagen. Una vez está salvada como imagen, entonces procedo a enviarla, a compartirla como si fuera una foto. Pero lo mejor es enviarla a InDesign para que entonces usted una vez llegue a su casa o a su trabajo, usted pueda abrir su computadora desktop o laptop y tan pronto usted abra InDesign, InDesign se sincroniza con la nube de Adobe y Adobe le envía o le coloca en su pantalla este documento que usted estaba editando en su iPad.